¿A qué nos referimos cuando hablamos del riesgo? Aunque es una herramienta de dirección muy imprecisa, es de vital importancia, ya que no puede haber recompensas sin que antes se asoman riesgos. Sin embargo, el ámbito empresarial sigue ligado a la tradición y a las costumbres jerárquicas, que no solo impiden avanzar, sino que son reacias a arriesgarse. El riesgo es una herramienta que se suele vincular con el Departamento de Finanzas, y no se valora su aportación para la dirección o el liderazgo. Las escuelas de negocios y los organismos de administración han investigado exhaustivamente cómo mejorar los productos y servicios para ser competitivos. Asumir riesgos nunca se ha considerado una habilidad clave para los negocios y los líderes, ni siquiera por algunas empresas que lo hacen de manera natural. Al igual que los músculos, ocurre que si no ejercitamos, esta habilidad se atrofiará. De lo que nos tenemos que ocupar es de conocer la diferencia entre un riesgo calculado y una apuesta imprudente. Con cualquiera de estas opciones, puedes tener grandes ganancias o pérdidas. La diferencia es que para asumir un riesgo calculado, necesitas herramientas, habilidades e información, conceptos, que desaparecen en el caso de la apuesta. ¿Qué podemos aprender de los jugadores compulsivos sobre cómo mitigar los riesgos? Primero, debes tener en cuenta no solo lo que puedes ganar, sino lo que puedes perder. Alguien que sabe asumir riesgos calcula rápidamente el cociente de pérdida y ganancia, y si las matemáticas no están de su parte, se planta. Si no te puedes permitir perderlo todo, no lo arriesgues todo. Muchos jugadores dicen algo como, la apuesta pagaba 3 a 1, que significa que por cada ficha, que se juegan a perder, se llevan 3 en caso de ganar. Cuanto más alta es la relación, más razonable es el riesgo. Segundo, recopila toda la información contradictoria que puedas sobre el riesgo que estás pensando asumir. Busca opiniones que contrasten con tus pensamientos y sentimientos, por muy incómodas que te resulten. Así valorarás todas las posibilidades, sean favorables o no. Toda acción genera una reacción. Los jugadores imprudentes no suelen analizar el efecto dominó que puede provocar su apuesta. Los mejores jugadores de póker, por el contrario, son observadores natos, se fijan en las expresiones faciales de los demás, y analizan cómo apuestan. Tercero, aprende a agrupar o diferenciar. No darás con dos situaciones iguales. La flexibilidad y la adaptabilidad son esenciales. En el libro El Gen Deportivo, David Epstein, describe el concepto de teoría de la agrupación, o Chanken. Es decir, la acción inconsciente de fragmentar la información basándose en patrones que has visto antes. Epstein expone que los jugadores de ajedrez y los atletas de élite agrupan la información e identifican los patrones que han funcionado en el pasado. Por ejemplo, un jugador de ajedrez solo tiene que recordar las posiciones de las piezas agrupadas, en vez de todo el tablero. La relación entre las piezas tiene mayor significado para él. Epstein apunta a que es mucho más fácil recordar una frase de 20 palabras que 20 palabras aleatorias que no guardan relación entre ellas. Los expertos de cualquier actividad vinculan muchas partes informativas en un solo proceso cognitivo. Cuarto, acepta el fracaso. Cuando ganes, separa tus emociones de ganador del logro en sí mismo. Y cuando pierdas, celebra que sabes más que hace cinco minutos. Los jugadores compulsivos, al contrario que los que asumen riesgos razonadamente, necesitan sentirse ganadores. Y lo confunden con un logro. En el póker, el término tilt hace referencia a los jugadores agresivos e imprudentes. A largo plazo, casi nunca ganan. Cuando asumas un riesgo calculado, utiliza estos conceptos para tomar la decisión. Calcula el riesgo, busca información, fragmentala, y acepta el fracaso. Te diferenciarás de los jugadores imprudentes, porque tus juicios estarán bien fundados. He dirigido varios estudios con la participación de los mejores innovadores a nivel mundial. Y he descrito un perfil con las características que los convierten en inventores admirados. Los que asumen riesgos con fundamentos, se oponen a aceptar el statu quo. Tienen un propósito de vida más amplio. Se concentran en los productos, los servicios y las ideas que priorizan la creación de valor. Valoran a los empleados con talento, y saben cómo y cuándo colaborar con ellos. A la hora de ejecutar una idea, son eficaces, tanto si la llevan a cabo ellos, como si se la delegan a un equipo pequeño. Pueden llevar la innovación a un nivel que afecte a muchas personas. Además, descubrí que muchos innovadores comparten unos atributos esenciales. Primero, suelen tener un nivel bajo de miedo, o incluso carecen de él. La dopamina, ayuda a controlar las habilidades motoras, y hace que querramos aprender. Con ella se procesan ciertas emociones como la ansiedad, el miedo y la emoción. Cuando no cuentan con una cierta dosis de estrés, los innovadores se desequilibran emocionalmente, hasta que vuelven a sus condiciones normales. Segundo, son creadores, no observadores. Los que asoman riesgos no se quedan viviendo una vida que no les pertenece. Son los creadores en los que todos se fijan. En el proceso de creación, utilizan ambos hemisferios del cerebro, y alternan entre los dos sin dificultad. Tercero, son increíblemente curiosos. Buscan razones y motivos. La curiosidad es su instinto natural, y no se limitan a aceptar las cosas como son, sin cuestionarse cómo podrían ser. Cuarto, se centran en la promoción. Detestan perder, mucho más de lo que les gusta ganar. Los psicólogos han demostrado que, a la hora de tomar decisiones, seguimos un continuo. O bien, nos concentramos en la promoción o en la prevención. En este caso, los innovadores se concentran en la promoción, prosperan, asumiendo riesgos, son ambiciosos, y piensan de manera creativa. Son optimistas permanentes. Planifican basándose en el mejor resultado posible. No se preparan con un plan B, porque saben que el plan A va a funcionar. Odian perder más de lo que les gusta ganar. Esta es una distinción importante en la mente de los innovadores que asumen riesgos. Quinto, se rodean de otros innovadores que asumen riesgos. Necesitan estar rodeados de personas similares a ellos, y se aburren con los que no toleran arriesgarse. Tener un mentor y rodearte de gente que te inspira e influye en ti, te da la libertad de traspasar la frontera de lo imposible. Sexto, creen que cualquier cosa es posible. Es decir, son intrépidos. Séptimo, aceptan el fracaso y redefinen lo que significa fracasar. Para ellos, es una oportunidad de aprendizaje. Es positivo, y lo aceptan, porque eso implica que si asumes riesgos, adquirirás conocimiento, y la próxima vez, sabrás qué hacer y qué no. Aunque te parezca que estos atributos son innatos, muchos pueden aprenderse. Identifica en qué parte del espectro de los intrépidos estás tú, para saber dónde está tu capacidad de liderazgo. Cuando asesoro a las empresas, les hablo de la cultura de riesgos de Silicon Valley. Y la pregunta que surge es, ¿cómo hago para entender el riesgo? Yo aconsejo a los gerentes que se imaginen un majestuoso roble, en un día de verano. Al principio, solo verás un árbol que proyecta una gran sombra en el suelo. Pero si te paras a pensar, puedes ver que el árbol simboliza prácticamente cualquier organización. Piénsalo. El tronco es la base cultural de la empresa. Las ramas que emanan del tronco representan las líneas de negocio, como los productos y los servicios. Las ramas más finas que crecen a partir de ellas simbolizan el crecimiento potencial de la organización en todos los sentidos posibles. Si te fijas, verás que la mayoría del espacio que ocupa el árbol es el aire, que se encuentra entre las ramas y las hojas. Este espacio dicta la forma del árbol y es el margen del crecimiento futuro. También determina el éxito de las semillas plantadas en el suelo fértil de los nuevos clientes y compradores. Esto es lo que llamo los espacios abiertos. Es la oportunidad que se alimenta de las raíces enterradas en el suelo rico en clientes y compradores leales. Podríamos definir el riesgo como la navegación por los espacios abiertos. Cuanto más lejos quieras llegar, más probabilidades habrá de que una rama se parta y caiga al suelo. Pero es ahí donde tendrás las mejores oportunidades y pocos tienen el coraje de llegar tan lejos. Ser un líder fuerte va más allá de tener un máster en dirección de una universidad prestigiosa. Además de saber dirigir a la gente y los procesos, necesitas los conocimientos de un técnico, la creatividad de un artista, la familiaridad con la sociedad que tiene un antropólogo y la preocupación por los demás de quien conoce la solidaridad. Veamos estos rasgos con más detalle. Un gerente debe ser como un técnico, porque debe pensar en su empresa a partir del componente tecnológico. Ahora todo se mueve a una velocidad vertiginosa. No puedes tener la cabeza enterrada en la empresa, ni depender completamente de un técnico para determinar tu planificación estratégica a corto o largo plazo. En un mundo donde continuamente aparecen nuevos competidores, la agilidad es crucial. Nadie puede dar nada por sentado, ni siquiera los jefes de Google. La segunda característica de un liderazgo fuerte es ser como un artista. A la hora de asumir riesgos, la creatividad es uno de los atributos más importantes. Cuando formes equipos, fíjate si tus empleados cuentan con esa creatividad. La creatividad permite pensar de manera original, escapar del statu quo e imaginar productos más allá de los que se crean cada día. ¿Cómo se hace para permitir la creatividad de forma que las ideas lleguen a las personas indicadas? El primer paso es darle tiempo. Primero, deja de pensar que el tiempo de descanso es una indulgencia. Jugar es una gran oportunidad de que los empleados aprendan, se olviden del orden y piensen de manera distinta. Existe una correlación directa entre la experimentación mediante juegos y la innovación. Segundo, programa horas semanales para concentrarse en un proyecto creativo y replantearse un proceso o el desarrollo de un producto. El segundo paso es salir de la oficina y buscar la inspiración. Programa una hora determinada para que el equipo haga una lluvia de ideas. Saca el equipo de la oficina, ya sea una vez por semana o por trimestre. Preferiblemente llévalo a un espacio abierto donde puedan reflexionar desde varias perspectivas. El tercer paso es asumir que en la creatividad no existe el fracaso. Las restricciones se quedan fuera. Quizás lo que al principio parece no funcionar es el camino correcto hacia algo que podría salir bien. Ninguna idea debería considerarse descabellada. Todos comienzan pensando que todo es posible. La tercera característica de una dirección fuerte es ser como un antropólogo. ¿Cuál es tu ritmo? Descubre qué piensa tu equipo de directivos. ¿Qué creen que se están perdiendo o dónde preferirían estar a cierta hora o cierto día de la semana? Las necesidades de productividad y creatividad se maximizan cuando los empleados se sincronizan, pero respetando el ritmo de cada uno. La cuarta característica es ser solidario. Utiliza la toma de riesgos como una plataforma para compartir con los que estén dentro y fuera de la organización. Los líderes fuertes saben llevar la grandeza a su organización, pero también implementan iniciativas para los que están fuera de ella. ¿Cómo empezamos a asumir riesgos? Antes de pasar a la acción, vamos a ver los estilos que existen a la hora de arriesgarse. Cuando toco este tema, me preguntan ¿cómo hago para asumir un verdadero riesgo? No sé si me arriesgo de verdad o solamente minimizo los riesgos. Primero, debes evaluar tu estilo de arriesgarte. Segundo, conoce a tus semejantes, tus directores, las partes involucradas y el equipo de directivos. Por último, conoce tu proceso. Te recomiendo que descargues los archivos base con una tarea que saqué de mi libro, The Risk Factor. En él presento algunas preguntas para que identifiques tu estilo de liderazgo y te propongo un proceso para establecer el liderazgo en este tema. Lea el documento y medita tus respuestas. con estas preguntas verás cuál es el momento ideal para arriesgarse. Cómo aprender sobre los riesgos que asumes que ganas o pierdes con una decisión y cuándo debes olvidarte de una idea. Responde detenidamente. Define tu plan de juego y cómo avanzar. si no eres propenso a asumir riesgos determinar por dónde empezar puede parecerte abrumador pero no es tan complejo como crees. Vamos a ver tres categorías de riesgos que puedes introducir en tu organización para establecer una buena base sobre la que actuar. 1 el riesgo improvisado 2 el riesgo operativo y 3 el riesgo innovador. Cada vez que te enfrentas a una actividad no planeada una llamada con un cliente una reunión para solucionar un problema o la elección de un restaurante para comer con un cliente estás improvisando estás asumiendo un riesgo que puede impactar en tu reputación una parte importante del progreso de la organización y de tu desarrollo personal viene de estos momentos improvisados que suelen ser respuestas a oportunidades puedes medir su impacto mediante una escala móvil que va desde la ausencia de cambio en un extremo al caos en el otro es lo que llamo el espectro continuo del riesgo cada actividad improvisada es una oportunidad para moverse desde la parálisis hacia el caos y al revés cuanto más te acerques al caos más oportunidades tendrás de crear algo nuevo la genialidad está más cerca del caos pero cuanto más te aproximes a él eliminando la seguridad de las pautas las normas y las estructuras mayor será tu probabilidad de fracaso la seguridad se encuentra en el extremo estático del espectro cuanto más cerca estamos de este límite somos más propensos a rendirnos y más limitaremos el proceso de innovación nuestra capacidad de reaccionar a lo nuevo y el cambio de las fuerzas externas la segunda categoría es la del riesgo operativo no todos los riesgos suceden en un momento muchas veces tenemos tareas a largo plazo que toma tiempo completar ir a trabajar por la mañana fabricar un producto o preparar una cena de empresa si te planteas estas actividades teniendo un resultado concreto en mente puedes asumir riesgos para mejorar las partes que intervienen en ellas y cambiar el resultado los empleados siempre están pensando en cómo llevar las actividades y los procesos al límite conversan sobre sus ideas y hacen ensayos controlados para comprobar su funcionamiento se centran en la mejora continua asumiendo riesgos ya calculados esta es la norma de la mayoría de las empresas el riesgo operativo es popular porque si lo comparamos con el innovador el nivel de riesgo es menor las empresas más competitivas buscan la mejora continua y se replantean las normas los procesos y sus productos o servicios siempre analizan los cambios en el mercado y el entorno y se anticipan a las innovaciones necesarias que son los riesgos innovadores por ejemplo la declaración de independencia de un nuevo estado la máquina de vapor la electricidad la abolición de la esclavitud el avión el Ford modelo T y la cadena de montaje o más modernos como el iPod el iPhone Facebook y Twitter todos son inventos ejemplos de innovaciones rompedoras fueron novedades revolucionarias que nos cambiaron la vida un riesgo innovador es un gran avance una nueva idea producto o incluso un movimiento social que puede alterar las normas para siempre también puede ser personal como la decisión de correr una maratón cambiar de carrera profesional o una iniciativa empresarial que quieres poner en marcha puede implicar que los procesos de trabajo de toda la empresa cambien lo que conlleva una dosis razonable de riesgo y marca un punto de inflexión en la organización ahí entra en juego la relación riesgo o recompensa ya que los riesgos y las recompensas llegan a un nivel mucho más público no es de sorprender que este tipo de riesgo genere ansiedad y que no sean muchos los que lo busquen cuántas veces has pensado en hacer algo arriesgado de verdad y acabaste echándote atrás por qué lo hiciste reflexiona un poco descubre tu estilo a la hora de arriesgarte piensa con cuáles de estas categorías de riesgos encajas tenemos miedo a lo desconocido y nos cuesta arriesgarnos por la cabeza se nos pasan preguntas como qué pasará cuando me arriesgue si me arriesgo y no funciona qué sacrifico cómo me recupero qué pasa si no me arriesgo puedo vivir con el arrepentimiento una oportunidad no aprovechada o la posibilidad de demostrar mi importancia sabemos que podemos ganar o perder todo y nos sentimos vulnerables a veces ese riesgo determina quiénes somos como personas está en nuestra naturaleza somos animales sociales y nos preocupamos por lo que piensan los demás incluso aunque no queramos en cuanto tomemos una decisión nos van a juzgar nuestras posesiones nuestros amigos y nuestra familia y nuestra carrera pueden salir mal parados si nos equivocamos pero si nos arriesgamos con fundamentos podemos encontrar algo superior no todos tenemos el temperamento necesario para asumir riesgos innovadores no pasa nada las empresas no pueden contar únicamente con empleados arriesgados también necesitan empleados a los que aferrarse en momentos difíciles y que se centren en mantener el barco a flote aún así la organización tiene que encontrar el equilibrio adecuado entre los empleados arriesgados y los que van sobre seguro estos no dan un paso sin estar seguros pero también cuestionan a los más arriesgados y así ayudan a mitigar las pérdidas potenciales si una empresa no tiene suficientes empleados arriesgados que piensen en grande se está arriesgando a que venga otra y le quite lo que es suyo algunas compañías son reacias a los cambios de los procesos porque lo sienten como una apuesta pero no es así el conocimiento colectivo puede mitigar el riesgo los que asumen riesgos fundados aplican las siguientes medidas primero trabajan con mentores segundo trabajan simultáneamente en un ambiente de equipo exploran todos los posibles resultados profundizan más que cualquier empleado podría ser por sí solo muchos de los ejecutivos a los que asesore son conscientes de que asumir riesgos debería ser una práctica común sin embargo casi todos los subordinados creen que si te arriesgas y fracasas te despedirán y si tienen razón los directivos deberían instalar una redefinición del fracaso y afirmar que todo experimento aporta aprendizaje es una ganancia y no una pérdida cuando evalúes los riesgos recuerda las tres categorías que existen y el comportamiento que los refuerza estás ante un riesgo improvisado considera los siguientes aspectos primero antes de reaccionar ante las ideas con un no inmediato intenta responder con un sí y segundo escucha sin juzgar tercero apoya a los demás cuando asuman el riesgo cuarto mantenga en mente un objetivo quinto si un riesgo no salió como se esperaba sé sincero forma un equipo que se dedique a mitigar las consecuencias sexto respalda los proyectos en los que trabajes estás dando a conocer los resultados y avisas a las personas involucradas cuando no sale como se esperaba si estás ante un riesgo operativo primero cómo evalúas qué se puede mejorar evalúa las tareas teniendo en mente el resultado deseado segundo cómo sugieres las ideas para mejorar analiza las partes que hacen funcionar la operación y asume el riesgo de cambiarlas y perfeccionarlas tercero encuentra la manera de demostrar que es posible implementar esas mejoras por último para los riesgos innovadores deja que los demás sigan sus pasiones independientes pero haz que se centren en las siguientes preguntas cuáles son mis puntos débiles cuáles son las oportunidades disponibles en la organización cuáles son las necesidades tengo una cultura en la que no se aplasten las ideas que permita que todos mantengan el entusiasmo de aportar propuestas este proceso exige improvisación dirección y apoyo además del intercambio de dar y recibir cuando aportes una idea tus compañeros te apoyarán y se prepararán para que funcione aunque al principio no estuvieran de acuerdo con ella todos saben que el objetivo a largo plazo es generar beneficios ya sean sociales o económicos recuerda respetar a los demás y confiar en ellos están en esto juntos asumir riesgos es aventurado y es natural que nos resulte incómodo eso no quiere decir que no valga la pena superar nuestras limitaciones no siempre hablamos de tomar decisiones sobre ideas millonarias para cada empresa el éxito significará una cosa diferente nuestro producto es bueno ofrecemos el mejor servicio obtenemos beneficios como queremos que se nos conozca nuestro trabajo es importante para el bienestar general las respuestas a estas y otras preguntas te ayudarán a definir lo que la empresa piensa de sí misma las empresas exitosas destacan porque hacen lo que quieren y lo hacen bien sin embargo la cultura empresarial no solo se refiere a lo que se produce sino a la forma en que se lleva a cabo cada empresa tiene su propia cultura y se debe concentrar en su propia manera de producir este es el compromiso de lo que llamo la cultura del cómo se basa en la confianza la autonomía los riesgos el intercambio de conocimiento y la mejora continua una cultura autónoma te permite ser apasionado encontrar inspiración y elegir tu destino el mantra de la empresa debería explicar cómo se completan las tareas es un equilibrio entre el trabajo de los empleados y el de sus equipos asesoré a la empresa de almacenamiento de información NetApp para que creara su cultura del cómo e ideamos la siguiente fórmula sobre el trabajo semanal de los empleados para NetApp era importante que los empleados trabajaran en conjunto ese era el 75% de su tiempo durante cuatro días hacían las tareas para las que se les había contratado podemos decir que nadaban en el mismo sentido luego podían hacer caso de sus intereses personales durante el 20% del tiempo un día a la semana el director ejecutivo de NetApp valoraba que los empleados pudieran dedicarse a sus gustos individuales aunque no guardaran una relación evidente con la empresa por ejemplo una empleada quería construir una escuela en África y otros 25 empleados colaboraron con ella el director creía que todos podrían aportar beneficios a la empresa de alguna forma este día se llamaba nada por otro carril por último tenían que abordar las superposiciones o los intereses opuestos esto ocurría el 5% del tiempo si varios equipos estaban trabajando en proyectos similares deberían detenerse a pensar cómo colaborar o determinar quién llevaría las riendas con los riesgos tienes que diseñar una cultura del cómo que les deje a los empleados algo de libertad para aportar sus intereses e ideas una cultura que les permita concluir su trabajo a la vez que experimentan con sus ideas y que promueva una experiencia de trabajo más rica todos tenemos buenas ideas el problema para muchas organizaciones es cómo ejecutarlas he creado un proceso y una fórmula que llamo la innovación improvisada la innovación improvisada es igual a la suma de la creatividad la accesibilidad y la ejecución esta metodología se puede aplicar a cualquier organización es un planteamiento accesible y realista que parte de los activos de la empresa y da pequeños pasos dirigidos a la vez que aumentan las probabilidades de dar un gran salto se centra en acelerar las ideas que hacen avanzar a la empresa y en crear una cultura rápida y adaptada sin interrumpir los resultados como este tipo de innovación fomenta la creatividad te puede ayudar a retener a tus mejores talentos si una organización deja margen para que el espíritu de emprendimiento valore los recursos y las recompensas de una empresa de mayor escala habrá menos rotaciones estos son los cinco factores de la metodología de la innovación improvisada primero el proceso de creación de ideas debe ser accesible cualquier empleado puede tener una idea en cualquier momento en Silicon Valley donde trabajo existe la creencia de que todos los empleados son responsables del éxito y del fracaso de la organización esta actitud invita a que participen en el proceso inventivo normalmente los innovadores se identifican dependiendo de su sector y son los únicos a los que se deja participar en el proceso la innovación improvisada en cambio considera que la inspiración es cosa de todos ocupen el cargo que ocupen para democratizar el proceso de ideación se promueve un entorno de optimismo y humildad a la hora de presentar propuestas para que todos se sientan animados a impulsar sus ideas segundo se establece un cronograma y un proceso formalizado la idea tiene que pasar de concepto a prototipo todos deben entender qué deben hacer y cuánto tiempo tomará con un proceso formalizado tendrás tiempo para la experimentación la aprobación la inversión económica y una implementación rápida que cumple el calendario que todos conocen tercero garantiza que el inventor tenga acceso continuo a la persona que necesita en cada momento la idea tiene que defenderse para que sea aprobada extenderse por la organización transmitirse a las personas afectadas en el momento adecuado y asignarse a un departamento que se encargue de financiarla y hacer el prototipo el inventor debería tener contacto con empleados ajenos a su departamento además de conocer el trabajo del departamento que se va a ocupar de su idea por ejemplo si un analista financiero aficionado a la robótica hace una propuesta que se asigna al departamento de sistemas robóticos debería tener la oportunidad de trabajar un tiempo en esa unidad para saber cómo funciona y cómo encajará en ella su invento así se garantiza que las ideas viables no se dejen desatendidas cuarto esto me apasiona recompensa al inventor si una idea supone un gran aumento de beneficios una fuente nueva de ingresos o un ahorro de los costos los directivos deben agradecérselo al inventor y su equipo y recompensarlos por ejemplo económicamente el inventor debería recibir un reconocimiento especial y retener una propiedad equitativa de ese producto quinto archiva todas las ideas sean buenas o malas las ideas que hoy no son viables quizás sean perfectas en el futuro el antiguo presidente y jefe de operaciones del circuito de su ley comentaba que siempre compilaban las ideas y algunas se llegaban a implementar una década más tarde también catalogan el talento distintivo de todo el mundo y utilizan esa base de datos como inspiración para los siguientes espectáculos para perpetuar su misión de evocar constantemente a la imaginación invocar a los sentidos y emocionar al público de todo el mundo circuito de su ley ha desarrollado algunos de los procesos de innovación más avanzados con la innovación improvisada puedes descubrir en qué piensan tus empleados y los más emprendedores tienen un escape para la creatividad quizás den con la próxima gran idea de la organización antes de establecer los parámetros para asumir riesgos quiero que te preguntes qué tipo de riesgo sueles recompensar mejor cuál penalizas tus empleados tienen permiso para fallar qué es lo que te frena a la hora de arriesgarte qué es lo que hace que los demás quieran asumir esos riesgos al establecer unos parámetros para los riesgos los directivos deben contar con un proceso que vaya desde la idea a la consolidación además deben pensar en los empleados como emprendedores y en la empresa como el inversor que financia la idea se asocia y comercializa con ella este es el punto de partida lo que viene después es una cadena de seis elementos que favorecen la ejecución del proceso de innovación improvisada primero debe de existir un compromiso proactivo de los directivos empezando por el director ejecutivo lo ideal es que se involucre personalmente que distribuya y administre los fondos en caso de que una idea no se asigne a un departamento específico segundo se necesita un equilibrio entre los que asumen los riesgos y los miembros más conservadores del equipo ejecutivo para que se analicen los detalles de cada idea y el proceso se sitúe en las mejores condiciones para el éxito tercero cuenta con empleados emprendedores que estén dispuestos a explorar y ejecutar sus propias ideas a su ritmo cuarto cuando la idea se revise y apruebe apoya al inventor y reconoce que su idea tiene el potencial de marcar el futuro de la organización quinto si se va a comercializar una idea trata al inventor como si fuera un socio y ofrécele una participación predeterminada en acciones del producto o el proceso que genere una nueva fuente de ingresos sexto puedes explorar muchas ideas simultáneamente y con una inversión mínima la innovación improvisada permite seguir un ritmo de prototipado rápido al asumir riesgos el liderazgo consiste en asesorar y tutorizar apoya a los talentos emprendedores independientemente del resultado esos empleados pueden cambiar la empresa en una empresa con miles de empleados los directivos sienten que tienen que funcionar como una máquina para mitigar los riesgos sin embargo la naturaleza del trabajo está cambiando y este desplazamiento en el contexto influye en la empresa tal como la conocemos cada vez existen más empresas son más las oportunidades y los trabajadores capacitados y la tecnología evoluciona aún así nos piden actuar en tiempo real si queremos definir cómo asumir riesgos debemos promover el talento hacer que los equipos conecten y que se despejen de las reglas el encargado de nuevos talentos o el departamento de recursos humanos pueden ser el núcleo del proceso para ello deben responder a las siguientes preguntas en los últimos tres años qué riesgos valieron la pena quién los asumió y cómo en ese mismo periodo qué apuestas fracasaron en qué se diferencian los éxitos y los fracasos qué tienen en común qué riesgos fueron decisivos en la historia de la empresa cuáles son los cargos más arriesgados en sí mismos cuáles exigen arriesgarse menos qué normativa sobre riesgos está más pensada para la comodidad de los gerentes que para el bien de la empresa qué normas podrían eliminarse y cuáles son fundamentales al establecer los parámetros para asumir riesgos sigue las siguientes normas primera los altos cargos deben participar en el juego la parte más importante para el futuro de la empresa es el talento a la hora de introducir nuevos profesionales el salario debería ser proporcional al de las demás partes de la organización la estructura de compensación debería relacionarse con la eficacia de cada función la responsabilidad del jefe de nuevos talentos es contratar retener y capacitar a los empleados y sus bonificaciones deberían ir vinculadas a su éxito con esta medida se involucraría mucho más para que el negocio creciera se preocuparía por nutrir el talento de los empleados a largo plazo y los formaría para que supieran asumir riesgos la segunda norma es que ayudes a que los equipos se relacionen e identifiquen las oportunidades para asumir riesgos en cualquier organización la conexión entre los empleados de los distintos departamentos es clave para que vean las posibilidades y alcancen su máximo potencial así conocen una parte más amplia de la organización y además la relación entre mentor y alumno enriquece a las dos partes los mentores aprenden tanto de sus alumnos como los alumnos de ellos el encargado de talento debe estar al tanto de las aspiraciones de los empleados y perfeccionar sus habilidades y conocimientos para que le sea más fácil llegar al puesto que desean al igual que las ideas si no evolucionaron nos estancamos nos estancamos el encargado de talento debe conocer todas las oportunidades los proyectos potenciales y la rotación entre diferentes cargos sirven como aprendizaje a tiempo real para los empleados el encargado tiene la responsabilidad de que los miembros de su equipo alcancen el siguiente nivel en sus trayectorias aunque eso implique transferir empleados a otro departamento cuando ocurra debe estar a la búsqueda de la siguiente generación de talentos por último renuncia a las reglas innecesarias elimina las normas que no sean imperativas para la función de ese grupo reúna al equipo y pregúntale si pudieran eliminar o cambiar una norma de la empresa que harían con este ejercicio los empleados se sueltan y señalan las deficiencias que quizás se te escapaban si aplicas este proceso para asumir riesgos involucrar al equipo ejecutivo ayudar a que los equipos se relacionen y busquen nuevas oportunidades y eliminar algunas normas verás que la cultura es más transformadora de lo que te habías imaginado parecería que los jefes conocen cada detalle del producto que crean las empresas que adquieren y los beneficios que obtienen se concentran tanto en el producto que sus empleados les resultan desconocidos estas son las brechas de conocimiento cuando asesoro a los directivos les hago dos preguntas la primera es ¿qué es lo que te quita el sueño? inevitablemente responden que no conocen cuál será la próxima gran idea sigo con la segunda ¿puedes hablarme de tus empleados? ante esta pregunta la mayoría titubea piensa en quiénes asumen los riesgos en tu empresa cómo pasan el tiempo en la oficina y fuera de ella cuando ponemos en primer lugar a los empleados y no a los productos descubrimos descubrimos más sobre sus talentos para ello primero hace falta perspectiva para evaluar a tus empleados fíjate en su comportamiento sus expectativas y su tolerancia al riesgo segundo aprecia lo que hacen en la oficina pero también afuera muchas veces los empleados tienen un talento que podría beneficiar a la organización pero como no se les pide que compartan sus aficiones se deja pasar la oportunidad conocí a un contable que era aficionado a la robótica y que había descubierto cómo poner sensores en un robot que funcionaba con luz artificial era contable en una empresa de robótica su empresa se habría beneficiado de su descubrimiento pero por ser contable se le impedía dar ningún consejo fuera de su departamento tercero apoya a los empleados modelo los expertos en un área que además cuentan con un amplio rango de conocimiento fuera de lo que hacen en el día a día contrata para el departamento de recursos humanos a alguien ajeno a ese campo digamos que contratas a un empleado de marketing que desde su puesto ejerce la función de recursos humanos aunque no tenga una formación específica de esa área está capacitado en marketing y sabe ganarse a la gente algo muy útil para reactivar a un equipo conoce mejor a tus empleados y verás que la brecha de conocimiento disminuirá o incluso desaparecerá desde la perspectiva del empleado asumir riesgos es inquietante muchos empleados creen que si toman una decisión que sale mal los bajarán de categoría o peor los despedirán ¿cómo saben los empleados qué hacer cuando tienen una buena idea? ¿a quién recurren? ¿cuentas con un sistema para las propuestas arriesgadas? es importante que les dejes claro a tus empleados que los apoyas cuando asuman riesgos el beneficio es que gracias a los riesgos las organizaciones pueden crecer a la vez que retienen y motivan a los empleados más valiosos se aceleran las ideas que hacen avanzar a la empresa y se fomenta una cultura rápida y adaptada sin interrupciones en los resultados como este tipo de riesgos fomenta el espíritu emprendedor y la libertad de experimentar con la creatividad puedes retener a los mejores talentos en tu compañía si una organización da a los empleados emprendedores las recompensas y los recursos propios de una gran empresa lo más probable es que crezca pregúntate si tu organización ofrece incentivos a los que proponen buenas ideas ¿qué les concedes a cambio? si un empleado aporta una idea que resulta en un ahorro o un cambio importante los directivos deben darle el reconocimiento que se merece a él y a su equipo se ha ganado recibir un reconocimiento especial que lo conozcan por haber inventado ese producto y que comparta la propiedad de la idea con una participación similar así la hubiera creado por su cuenta tus empleados tienen la libertad de asumir riesgos y puede que su próximo riesgo sea una gran innovación ten en cuenta que 9 de cada 10 ideas fracasan pero puede que la próxima inaugure una nueva generación en tu empresa apoya a tus empleados y recompensa su disposición a arriesgarse desde hace años sabemos que el juego es muy importante en el aprendizaje la madurez y la socialización de los niños como explico en mi libro Secrets of Silicon Valley jugar es lo que instaura en nuestro cerebro la pasión por aprender entonces ¿por qué no seguir jugando como adultos? Quizás tu organización no cuente con canchas para jugar al voleibol pero existen muchas maneras de integrar el juego en el entorno de trabajo lo importante es que los juegos estén pensados para ofrecer feedback y que cuando se repitan fomenten la mejora de rendimiento cada vez son más las empresas que utilizan los juegos para enseñar habilidades y aumentar la velocidad y la eficacia en un entorno como este los empleados pueden practicar con situaciones hipotéticas y adquirir experiencia y conocimientos de manera supervisada y divertida los juegos también inspiran nuevos objetivos y más creatividad al reforzar los procesos mediante juegos y simulaciones los empleados desarrollan una mayor destreza para improvisar y asumir riesgos calculados que aumentan la agilidad y la frecuencia de la innovación los laboratorios internos o dojos son propicios para identificar los problemas y analizar cómo resolverlos dojo es un término japonés que significa lugar del despertar los primeros dojos eran los clubes homebrew por ejemplo el homebrew computer club del auditorio del laboratorio nacional de aceleradores SLAC se asocia con el lanzamiento del prototipo de apple one en 1976 en silicon valley un dojo es un lugar de reunión donde compartir intereses y pasiones como la escritura de código y la robótica el hacker dojo abrió sus puertas en california en 2009 y se convirtió en la plataforma de lanzamiento de muchas empresas como pinterest el físico david crowley fundador del dojo de robótica me contó que lo apasionaba plantear ejercicios a los aficionados a la robótica por ejemplo que un robot caminara entre tres conos que entregara una pizza o que dibujara en el suelo un tablero de ajedrez crowley desarrolló un análisis de caso muy valioso que cualquier organización podría replicar descubrió que no era el único interesado en crear robots en su tiempo libre se preguntó con qué tipo de persona daría al fundar un grupo específico sin más requisito que la pasión por crear robots no había sueldos incentivos ni promesas lo formaban otras personas a las que les gustaba construir robots tanto como crowley para su sorpresa crowley descubrió que algunas tenían un talento extraordinario y que disponían de su tiempo con tal de jugar y aprender de otros compañeros brillantes si generas un entorno donde los empleados se sientan libres de ser creativos y que no los juzguen verás su mejor trabajo y a largo plazo los conocerás mejor que cuando completan las tareas de cada día lo más importante a la hora de asumir riesgos aventurados es entender la creación de valor ya que ese es el objetivo principal de cualquier negocio la mayoría de las organizaciones saben que crear valor para los empleados los clientes los inversores y los accionistas conlleva las mejores recompensas tenemos que dejar de centrarnos en la rentabilidad a corto plazo hace falta otro tipo de jefe para ello debemos reconocer lo que es pero también lo que podría ser es decir tener una visión a largo plazo los jefes que le dan menor importancia a la rentabilidad inmediata valoran la creación de valor a largo plazo uno de los secretos del éxito de las empresas de Silicon Valley es que crean valor antes de ganar dinero en una charla Ted Guy Kawasaki hablaba de crear significado en oposición a generar dinero si solo te centras en generar dinero probablemente no producirá significado el autor del método Lean Start Up Eric Ries utilizaba esta analogía en una entrevista imagina que quiero abrir una mina de diamantes voy a excavar el suelo y exhumar los diamantes para venderlos Ries se planteaba dos preguntas si un empresario se dedica a cavar en el suelo de una zona encontrará diamantes allí cuando el empresario ya tiene una cantidad considerable de diamantes va a poder venderlos todos la primera pregunta equivale a la creación de valor y la segunda la captura de ese valor una mina repleta de diamantes tiene un modelo de negocios aunque el empresario no haya vendido ni uno en el mercado yo diría que si están creando valor aunque aún no se hayan captado los beneficios un ejemplo real es la creación de valor de la empresa suiza Bustergaard que introdujo la tecnología LifeStraw y demostró que saben innovar el eslogan de LifeStraw es convertimos el agua contaminada en agua potable es uno de los productos favoritos de las organizaciones de ayuda en emergencias LifeStraw se distribuyó prácticamente después de cada desastre natural de la década pasada pero no vale para cualquier zona con agua contaminada un 10% de la población mundial carece de acceso a agua potable Bustergaard vio un mercado potencial mayor que el de las ONG y demostró que podía innovar de otra forma El problema era el costo de LifeStraw que supera los medios de la mayoría de los hogares de los países en desarrollo pero encontraron la forma de que las familias adquirieran su producto con el beneficio de la compensación por carbono Se puede monetizar las emisiones de dióxido de carbono y esto permitiría que muchas familias de Kenia pagaran por su producto e hicieran crecer el negocio sustancialmente Ambos tipos de innovación una creando valor y la segunda capturándolo son indispensables La creación de valor es uno de los conceptos más importantes pero también de los más complejos No se trata solo de la visión de los productos y servicios a corto plazo sino de la cultura que creas Y la transformación no ocurre de un día para otro En una cultura que asume riesgos debes incorporar el sí y En la mayoría de nuestras culturas de control muchos continúan utilizando el lenguaje del sí pero o del no que va ligado con la idea de juzgar y limitar las posibilidades Estas respuestas desalientan sin que te des cuenta la participación en el futuro Al asumir riesgos es fundamental mantener una actitud optimista que no desanime a los empleados sino que los motive y los incite a compartir sus ideas Aún así la mayoría de los jefes desconocen la fuerza de estas frases Quizás no conoces el juego del sí y en él los participantes muestran que están de acuerdo con la situación presentada Al afirmar que sí aceptas la realidad que propone el otro y es ahí donde empieza el proceso colaborativo Al añadir un y añades algo nuevo a la historia Difiere del sí pero induce a que el otro acepte la contribución y cuente con ella Esta improvisación es una combinación de creatividad conciencia impulso y apoyo todo con un objetivo en mente Empieza con una idea y con cada intervención se añade un elemento nuevo Vamos a ver un ejemplo de una lluvia de ideas Un empleado le sugiere a su jefe lanzar una nueva línea de producto con una fiesta El jefe responde sí y el evento puede ser temático La siguiente intervención podría ser sí y podría ser con temática de circo Esto es mucho más que un ejercicio de semántica Una cultura que fomenta el sí pero y el no frena las ideas y provoca que los empleados se sientan incómodos Sin embargo el sí y nos muestra más abiertos ante la perspectiva de los demás No quiere decir que tengas que aceptar todas las propuestas pero esta respuesta fomenta el intercambio de ideas espontáneo Aunque la mayoría de los jefes desconocen su poder es una actitud frecuente y esencial Hemos visto que los líderes que se arriesgan suelen confiar en un mentor A veces estamos tan preocupados por acabar nuestras tareas que nos olvidamos de que podemos ser buenos asesores y mentores Los buenos líderes no toman sus decisiones de la nada sino que se rodean de gente inteligente crean coaliciones y como resultado acaban minimizando el riesgo general Cuando le comentaron al empresario Mark Cuban que asumía grandes riesgos respondió que en realidad no se arriesga ya que sus decisiones se basan en la información y la experiencia y las consulta y revisa con su equipo Es importante la percepción que tienen los jefes de sí mismos y de sus puestos en comparación con sus colegas En el estudio que llevé a cabo me sorprendió la dicotomía en la actitud de los innovadores frente a la de otros ejecutivos que conocía Los innovadores no se consideraban los directores ejecutivos de un imperio sino que se veían como jefes de innovación o de producto trabajando en las trincheras junto con sus empleados directamente en los proyectos Sabían cuándo interpretar el papel de asesor y cuándo el de compañero ¿Cómo puedes ejercer de asesor y de compañero simultáneamente? El objetivo es obtener buenos resultados independientemente de dónde te sientes Veamos cómo derribar la frontera entre jefe y empleado Actúa como un equipo y reconoce los méritos Para que el equipo tenga éxito tienes que motivarlo y darle tu apoyo Los buenos mentores reconocen que los directivos no tienen la última palabra y que las ideas pueden surgir de cualquier empleado independientemente de su edad género educación o sueldo Los mentores buscan las ideas en cualquier nivel de la jerarquía y ayudan al crecimiento de la empresa y los empleados Hemos llegado al final del curso Espero que entiendas mejor el valor que asumir riesgos le aporta a tu capacidad de dirección y a la organización Recuerda que las características más relevantes de alguien que se arriesga son la confianza el asesoramiento permitir que todos aporten su talento y sobre todo dirigir un proceso que reconoce la importancia de las ideas de todos los empleados por igual Si no lo has hecho ya rellena la tarea que te adjunto en los archivos base y si quieres profundizar en ella consulta mi libro The Risk Factor Quizás en tu vida personal seas arriesgado y en el trabajo más conservador Ten en cuenta que este proceso puede ser lento pero si te rodeas de buenos pensadores y mentores de confianza arriesgarse será más fácil de lo que crees easier than you think que si te rodeas o te ap Retag la tuven y la que crees que les rodeas